¿Qué onda? ¡Aló! ¿Cómo andas? ¿Qué pedo? ¡Milagrazo, wey! ¡Hace un año que no hablamos! ¡No, exactamente! ¡Desde el pinche año pasado que no hablamos! ¡Ahora sí nos regalcha, no! ¡No, todo tranquilo! ¿Cómo andan o qué? ¿Qué se sintió estar en la taza helada del baño, wey? ¡La verga, wey! ¡La verga, wey! ¡La verga, wey! ¡De la verga! ¡Ya, wey! Yo siento que dejé media nalga ahí, wey. ¿Se tardan lo mismo cagando ahorita que hace frío? ¡Nah, qué chingados, wey! Yo ni he querido salir a cagar, wey. Desde la mañana me estaba cagando, wey. Así te la pongo. Estaba en una batalla, wey, de si iba, de si iba o no, wey. Pero ya el chile último así tenía que ir. Yo acerco el calentador y me lo pongo en medio de los huevos, wey. Mientras cago. Oye, a ver si tú sabes esto. Esto, Gorila. Dice un wey que cómo puede enviar dinero de Venezuela a México, wey. ¿De Venezuela a México? Que lo metan en una botella y lo tire a la orilla del mar. Creo que es más fácil que llegue así. No, se chingue su madre, wey. No, mames, pero está claro. Ándale con la dirección de quién va, wey. O sea, sé cómo mandar de México a Venezuela. Pero de Venezuela a México a la verga está bien cabrón. O sea, no mames nadie. No se te ocurra mandar una paloma mensajera, carnal. Porque si pasa por Perú ya valió verga la paloma y el dinero. Se los lleva a la verga. No se vaya a desviar, carnal. Bye. Es peruano, carnal, la verga. Pero, ¿sabes? Hay una opción. Es lo que no entiendo cómo funciona. Hay una opción en donde tú puedes hacer que a todos suscriptores también le salgan anuncios, wey. Ah, sí, wey. Sí, 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 sí. Ah, wey. El lenta la tiene para todos suscriptores. No, 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 no. Suscríbete y te la pelas la verga como quieras. Eso es uno de los beneficios que... No, no, no. Porque ahí lo he visto. No, pero sí lo tengo para los temas activos. Oye, les iba a preguntar, wey. Si hablo con el dueño y saco esa madre, ¿se jalan para el gimnasio hasta acá? Eh... Sí, wey. Porque está bien puto lejos, pero tendrían que venir los tres, wey, para que valga la pena la vuelta. Uy, Tuntún, ahí te hablan. O sea, el Tuntún es el bueno, si quieres. No, hijos de la verga. Pues mientras me den por la gasolina, wey. El Tuntún es el bueno, a la verga ese. No, wey. Esa madre le echo agua, wey. No por eso, sino porque eres el que, pues, o sea, no quiere ir, pues. ¡Ah, ah, ah! ¡Hijos de su puta, wey! ¡Ah, mira, Don Berges! Un placer para todos los bailadores con esta rola que dice... Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡Eso! Un, dos, tres, cinco. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. ¿Qué? Seguro Estás en vivo Estás en vivo Te están escuchando Aunque te duelan los músculos Me drogo Para que no me duela Me pongo bien pichichido Pichichurrito de monta Fíjese que ya no Ya no hemos tomado como antes O sea, sí No has tomado, güey Porque yo la última es que No mames, te encargo Bueno, tú violaste la puta palmera, güey Pero un... Eh, ya quería ir a la partida, güey Para que se metan El alca también se puso jatizón, güey O sea, no creas que andaba... Ah, pues sí, puta Pero no me fui con todo y palmera Caramba, me gustó mucho la pinche palmera, güey La que quería sacar cría ¿Cómo le vas a sacar cría? A falta de vieja palmera Carna chinguesum Si, traigo unos huevos acá atrás No, mames Bueno, ya, güey, ya con eso Muchas gracias Dale, güey, dale, puso Pero que era eso Ah, güey, ahí los dejo, amigos No, pero es el... El gorila? ¿Qué pedo con el... ¿Qué pedo con el Delta, güey? ¿Quieres el policía, güey? Chéquense, chéquense, chéquense Chéquense, chéquense Chéquense, chéquense Soy yo, güey Soy yo, Luis El Delta, qué pedo No mames contigo Mira el Delta Sí, güey, pucha, bigotazo, güey Ahí está, cagado Oye, sí te deberías ir con bigote, güey, eh ¿Cuánto bigotazo, carajo? El tutuco como que ya quiere acabar de jugar esta madre, güey, va adelantado No le interesa cómo nos vemos, güey Dice, no, me vale, verga ¡Ay! No, 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 no ¿Por qué gritas? Era del pito Era del pito, pinche, poli Pero yo no entiendo cómo el de ustedes va con su cuello para atrás Péscame, verga Ay, verga Me abracé al gorila No seas pu... No, pero sí llegamos Güey Me hizo los racarreros, qué baboso Carnal, me atreve como vieja que no ha visto a su gato como en un año Ya llegó tu rostizador favorito, qué onda, neta, por favor ¿Cómo era para brincar, güey? No, güey, te vas con espacio Es que yo no te veo Ahí fue el tí, güey ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Echate pa' atrás, échate pa' atrás! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! A ver, hay que jalar este, güey Jálalo, jálalo un poquito Ahí, güey Ahí, güey Ahí, mero, mero, mero Sí, ahí llegamos Sí, ahí llegamos, sin pedo ¡Lave la mano, puto! ¡Dame la mano, puto inútil! ¡Ale! Ahí está, güey Ahí está, güey ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, verga, güey! ¡Güey! ¡Dicen que se metieron! ¡Se llega! A ver, güey Ahí, ahí, mero, güey Acércalo, acércalo, güey ¡Ándale, mero! Pégalo más Ahí, eh Ok, dele palo a otro lado, patrón Púgele, púgele ¡Pérate, tú, tú, no me jales! ¡Sí! ¡No! Güey, me jaló, tú, no! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Estoy indeciso con esta madre, güey ¡La verga! ¡No, mames! ¡Me caí! ¡Pérate, carnal! ¡Pérate, pérate, 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 pérate! ¡Jálame, jálame! ¡Sí, güey! ¡No! ¡Pérate, pérate, pérate! ¡Déjate pesco, güey! ¡Es que está un poco complicado! ¡Ahí, mira, con las dos manos! ¡Ahí está, güey! ¡Mira! ¡Ah, güey, güey! ¡Papá! ¡No, mames! ¡Güey, me voy a caer! ¡Ayuda! ¡No aguanto mucho! ¡Me duele mis bracitos! ¡Estoy gordo! ¡Se entregó, se entregó, se entregó! ¡Sí, aguántala, aguántala! ¡Ahí se está! ¿Y tú qué pedo, guarila? ¡Wey, estoy atorado, güey! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta ahí, güey! ¡Me duele mis bracitos ya! ¡Listo, carnal, gracias! ¡Voy, que jálame, guapos! ¡Pérate, deja que pasen todos! ¡Deja que pasen todos! ¡Apúrate, tuntún, para que pasen! ¡No, que tú le dio para el otro lado, güey! ¡Qué pedo, tuntún! ¡Jálame, jálame, jálame, jálame! ¡A ver! ¡Ah! ¡No, no he hecho! ¡Aaaaaaah! ¡No, no te creo! ¡No, pero nada más tienes que subir el zapato! ¡Súbete! ¡Cuál va por el otro lado, güey! ¡Empújeme! ¡Píqueme el culo para que me sube, güey! ¡A ver, me ventan! ¡Suéltate, seíltate! ¡Suéltate! ¡Oh, güey! ¡Oh, oh! ¡Se caí! ¡Carnal! ¡Mete, metete, metete! ¡Carnal! ¡Gel! ¡Gel pa' no... ¡Ahí me tienes, ¿verdad? ¡No! NO! NO!! No! Agárrate 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 Ahí está el juego, te detengo Uy, vale ¡No! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Tabalazate! ¡Tabalazate! ¡No mames carnal! ¡Están bien pesados! ¿Qué pedo? ¿Dónde están? Ahí, tantito Agarra el arca Agarra el arca Tienes que agarrarme, wey Agarra el arca Con tu bracito ¡No, el tonto tiene los bracitos cortos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No, no, no! No, wey, más adelante A ver, deja ver si me puedo mover tantito, wey Dale para abajo, dale para abajo Para ver si te puedes subir No, wey Ahí está, la nalga, carnal ¡La nalga! ¡Ahí está, wey! ¡No me le des! ¡Dale, dale, dale! ¡Sube, sube, sube! ¡Súbele, wey! ¡Sube! ¡Yo los jalo! ¡Venga, puto! ¡Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van! ¡Ahí van, ahí van, ahí van! ¡No, no, no! ¡Mano cadena, mano cadena! ¡Dale, wey! ¡Ahí va! Espérate, espérate, este, agárrense con otra mano a la pared No se suelten, wey ¡No, no, no, no! ¡Este, wey! ¡No, no, no, no! ¡Ah, wey, wey! ¡Jálale! ¡A la verga! ¡No, no! ¡A la verga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Carnal! ¡Este pedo estuvo épico a la verga! ¡Vamos, rescate, wey! ¡Wey! ¡Yo creo que para este lado no es! ¡Se ve más fácil hacia el otro, wey! ¡Para el otro, wey! ¡A la verga, wey! ¡A la verga! ¿Y aquí cómo la hacen, wey? Por ejemplo, ya estoy... ¡Ahí! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No me caí! Espérame, 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 es que te dijo... ¡Agarra! ¡Ahí está! Ahí te agarro yo, wey ¡Pero no sube, wey! ¡Pero no sube, wey! ¡Dale, suéltate! ¡Ahí está! ¡No mames! ¡Aquí ya está abierto, wey! ¡Yo sin un cagadero! ¡Ok! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A ver, wey! ¡No dire nada, wey! ¡Pérate, agárralo, agárralo, agárralo! ¡Tú dale, carnal! ¡Yo aquí te lo agarro, wey! ¡Todo lo que quieras! ¡Aquí está agarrado, wey! ¡Ok, ok, ok! ¡Tienes que empujar para ir al otro, wey! ¡Al... ¿Al de la derecha? ¡No, no, no! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Pásale del Titan al Tuntún, wey! ¡A huevo! ¡No, sí tienen que brincar, ¿no? ¡No, sí tienen que brincar desde la cara, wey! ¡Ah, sí! ¡Oh, no! ¡Tú sí he tenido razón, wey! Sí, tienen que aplicar la... ...la de corro con las manos arriba y me agarro a la mierda. ¡Sí, wey! ¡Ay! ¡Pásale, pásale, poli! ¡Pásale, pásale! ¡Pásale, pásale! ¡Qué vale, wey! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡A huevo, wey! ¿Así llegó el Delta? ¡Ahí está, eh! ¡Péscame! ¡Ahí está! ¡No! ¡Párate, párate! ¡Cállame la cabeza! ¡Cállame la cabeza! ¡Me corte y cállate! ¡Me corte y cállate! ¡A ver, vete! ¡Pérate, pérate! ¿No te has agarrado? ¡No! ¡Pérate, a la izquierda! ¡Tu derecha, tu derecha, tu derecha! ¡Ahí te agarre, puños! ¡No, no! ¡No me agarraste a mí! ¡Te estaba agarrando a ti, wey! ¡Ya! ¡No! ¡Se cayeron! ¡Estaba madre, wey! ¡Ah! ¡Es que tuvieron una pared, wey! ¿Ya viste? ¡No me! ¡Qué pendejo estoy, wey! ¡Yo voy a tomar un montón! ¡Ok, güey! ¡Tara la máscara, la máscara! ¡Eh! ¡Ah, putos! ¡No, no, no! ¡Ustedes siguen haciendo sus mamás! ¡Métete! Pichimáquina, órale putos ¿Quién sigue, güey? Todo está rebotando Dale, güey, yo te empujo Te empujo y lo pescas, ahí está ¡Ele, güey! ¡Que mamá! ¿Quién sigue trabajando? Gracias por ver el video.